¡Yo! ¡Ay, qué sorpresa! Me van a nombrar vaquero del año de forma vitalicia por los 10 años de estar invicto. Solo vine a cumplir con el requisito formal de entregar el sembrero oficial. Bueno, entonces, adelante, no te atraso. Esta pinta, tío, es el look del vaquero del año. Duro, sí, bien duro. Todo valiente, todo guapo. ¡Estamos practicando la monta del toro! Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.